hoy precisamente hace un año se presentó el primer caso de coronavirus del covid-19 aquí en chiapas fue el primer contagio esto fue lo que el gobernador rutiles candón cadenas recordó y pidió a todos los chapanecos a seguirnos cuidando dijo que su gobierno dará todo para seguir con la lucha contra la pandemia que es demasiada contagiosa un día como hoy hace exactamente un año se dio el primer caso de contagio de covid-19 en chiapas por eso esta enfermedad que todavía prevalece es muy infecciosa lo más importante es cuidarnos como lo han indicado las expertas y los expertos de la salud lavarnos las manos no tocarnos la cara y si vamos a salir a lugares donde se comprometa la sana distancia usar el cubrebocas